Buenas tardes a todos, autoridades, compañeros cronistas oficiales, amigos. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a las autoridades de la comunidad autónoma, la Diputación del Ayuntamiento, a cuantos nos han ayudado y a cuantos nos han recibido con los brazos abiertos aquí en Mérida. Hace tan solo unos días, en Mérida, el escritor, el historiador y también novelista Santiago Posteguillo, uno de los autores literarios creo que más vendidos en España, experto en la época romana, ejerciendo como un auténtico profesor de historia, contaba en el Teatro Romano, que visitaremos el próximo domingo, ante miles de lectores de toda España, que Hispania fue el auténtico corazón de Roma y emérita Augusta su pálpito. Pues bien, estamos aquí todos en Mérida, en el pálpito de Roma, en el centro de Extremadura, en esta bellísima ciudad. Sabemos que Extremadura es, creo, una de las comunidades autónomas seguramente más desconocidas del país, pero ciudades como Mérida, como Badajoz, como Trujillo, Guadalupe, por nombrar algunas ciudades, cuentan con un importantísimo patrimonio cultural y natural. Mérida, lo sabemos, fue declarada en 1993 Conjunto Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esta ciudad, aquella emérita Augusta, de hace más de 2.000 años, conserva muchos monumentos y conjuntos monumentales, casi de los más importantes de España. Su importancia histórica, arqueológica, patrimonial, sitúa a este municipio con más de 70.000 habitantes, creo, entre los más destacados de España. La ciudad, sabemos, fue fundada en el año 25 a.C. por el emperador romano Octavio Augusto, a la orilla del Guadiana, y ya servía para el descanso, cuentan y refugio de los soldados veteranos que se retiraban de la vida activa. Esos soldados eran desconocidos como los mayores, eran los eméritos, los jubilados del ejército, y de ahí puede que venga el origen del nombre este de emérita Augusta para los romanos. Estas tierras se convirtieron con los siglos en un lugar destacado de la Hispania romana, por su ubicación, su lugar, como cruce de caminos, hasta convertirse con los siglos en una excelente capital extremeña, como ya fue la capital de la Lusitania. Avanzando en los siglos, el municipio fue determinante para el comercio, la vida diaria del resto de los pueblos hispanos que lo habitaron una gran ciudad, como lo es ahora. Siempre queda el recuerdo cuando paseamos de Roma con sus monumentos y hasta el nombre de algunas calles que he visto que aún perduran. Existe el Museo Nacional de Arte Romano, que nos recuerda que existe un gran conjunto arqueológico histórico, el teatro, el anfiteatro, el circo, el acueducto de los milagros, las termas de San Lázaro. Cuando hace un año los cronistas oficiales nos reunimos en asamblea general, se decidió volver a Extremadura. Se decía, hay que volver a Extremadura. Ya volvimos hace años a Cáceres y queríamos organizar este 49 Congreso de los Cronistas Oficiales. Pues la noticia se recibió hasta con un aplauso. Ahora estamos aquí, en el pálpito. Nos toca trabajar, porque está bien que hablemos de cosas, pero sobre todo hay que trabajar, trabajar para seguir descubriendo, si se puede, con nuestro trabajo, más aspectos históricos de esta gran ciudad y de las ciudades de las que venimos desde toda España. Dándole más a conocer, porque, como ya se ha dicho, vamos a firmar dos convenios que suscribiremos, uno, para la defensa del libre uso, utilización de los archivos, y otro, para determinar mejor el camino de Santiago, el camino mozárabe, la vía de la plata. Los cronistas oficiales queremos quedarnos con las ganas de volver más a Mérida una vez que terminemos el Congreso, para volver a redescubrirla, porque la queremos, nos gusta, porque es una ciudad que siempre que vienes te deja prendido por su hospitalidad, por su monumentalidad, por su cariño y por sus atenciones. Gracias a todos por recibirnos con los brazos abiertos. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente.